Hola amiguitas en YouTube, Clarissa aquí, aquí estoy de regreso con otro video para hablar acerca de la elasticidad de la piel y que aceites usar para mantener la piel elástica. Nosotros sabemos que con el tiempo, el envejecimiento, perdemos dos proteínas muy importantes que son el colágeno y la elastina. Debido al estrés, debido a no dormir bien, debido a una mala dieta, no tomar suplementación adecuada y especialmente no tomar proteína adecuada, porque los niveles de proteína están muy bajos y la proteína provee los aminoácidos en el cuerpo para mantener el colágeno y la elastina. Ok, vamos a empezar. El primer aceite que voy a indicarles es un aceite de arroz que se llama rice bran. Yo voy a poner toda la descripción abajo. Ok, so rice bran oil, excelente para piel madura, regenera la piel, muy muy buena para hidratar piel madura. So, esto ayuda a la regeneración de las células de la capa de arriba de nuestra piel. Muy buen aceite. Otro aceite que voy a hablar es el avocado oil. El avocado oil es muy buena porque tiene 18 amino acids y el amino acids ayuda a soportar las proteínas que son el colágeno y la elastina. So, y tiene muchos fatty acids y tiene vitamina A, vitamina E, muy bueno para la elasticidad de la piel. Mantiene la piel elástica cuando se masajea siempre con este aceite y ayuda para el cabello al mismo tiempo. Ok, otro que quiero indicarles es el macadamia oil. El macadamia oil es muy protectivo, protege la piel, regenera la piel, ayuda para la piel madura y también ayuda para el pelo. Ok, otra que les voy a indicar es el neem oil. El neem oil tiene muchos usos, especialmente para el pelo y para la piel lo mismo porque ayuda a regenerar, ayuda a hidratar muy bien y tiene los fatty acids que ayuda a mantener los lípidos buenos en la piel porque una vez que uno envejece los lípidos van perdiendo los aceites naturales entonces la piel empieza a desinflarse y ya no, o sea, quiero decir, pierde el volumen. Este es muy bueno. Otro que les voy a indicar es el apricot kernel oil, excellent for piel madura y ayuda a rejuvenecer la piel muy lindo. Este de aquí, si se masajea todos los días, le va a mantener la piel bien elástica y rejuvenecida. El apricot kernel oil. So, otro que tenemos es el sesame oil y el castor oil. El castor oil is excellent for the elasticidad of the skin. El sesame oil, el aceite de sesame, lo mismo, muy bueno for the elasticidad of the skin. Y se puede combinar estos dos aceites y poner 40 gotas de rosa mosqueta si se quiere masajear el cuerpo y ayuda a mantener la piel muy muy elástica. Y el aceite de mosqueta, es este de aquí, el aceite de mosqueta ayuda a mantener la piel super elástica porque tiene un ingrediente, una fuente de ingrediente muy parecido a la Rectin A, el que se llama Rectonic Acid. So, el Rectonic Acid ayuda a estimular colágeno. So, la rosa mosqueta es muy buena para ayudar a las manchas de la cara y a estimular colágeno. Ok, so, estos son los aceites que he escogido para poder yo hablar acerca de cómo mantener la elasticidad de la piel. No se olviden de suscribir y poner un comentario y si tienen preguntas por favor me pregunten sin problema yo les respondo. Ok, Dios les bendiga.